3 2 1 2 4 5 5 6 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 22 22 22 22 23 23 24 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 22 22 22 22 22 23 22 23 23 24 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 26 25 26 26 26 26 26 27 26 27 26 27 28 28 29 29 29 29 30 30 25 28 32 33 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 36 35 37 36 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!